¿Quiénes somos y qué podemos hacer por usted? Deje de compartir su información más íntima y valiosa de forma gratuita. Es su vida. ¿Su dinero? Sus datos. Monitoree el valor de sus datos en tiempo real y decida qué, dónde y cómo compartir con la comunidad en línea. Como ahora usted sabe, su información privada es muy valiosa. Si sus datos personales son vendidos, ¿no cree que usted debería ganar una parte de ese dinero? People & Connection es compañía de mercadeo de medios sociales localizada en Londres, en el Reino Unido. Te vamos a empoderar para Tomar el control de tu vida al recolectar toda tu información en línea e incluso cuando estás desconectado todo en un solo lugar. Obtener propuestas exclusivas de compañías y obtenga su pago incluso antes de que usted decida realizar una compra. Vender sus datos a terceros. Monetizar y agregar valor a su red social como parte de una industria de anuncio de 630 billones de dólares. Mejorar sus habilidades de networking. Una comodidad invaluable en mundo ultraconectado de hoy en día. Convertirse en un agente oficial de datos utilizando las plataformas en tiempo real multimillonarias de People & Connection. Ahora mismo, regístrese. Es rápido y fácil. Solo introduzca su nombre completo y correo electrónico y en pocos segundos su formato digital de People & Connection Personal Digital aparecerá. Llénelo completamente y ¡voilá! Ya está en línea. Recuerde, entre más personal, precisa y al día sea la información de su formato digital, será más valiosa en el mercado de intercambio de información personal. No olvide que con el concepto básico de People & Connection, entre más comparta, más gana. Únase a nuestro equipo ahora. Descubra el valor verdadero de sus datos personales. Compártalo con todos y ayúdenos a hacer un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!